Diversas organizaciones alrededor del mundo convocaron un amparo internacional de mujeres. El 8 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de Mujeres. Miles de mujeres en más de 30 países saldrán a las calles y suspenderán sus jornadas durante unas horas o durante todo el día para pedir a sus estados justicia e igualdad. ¿Por qué paramos las mujeres? Yo paro porque las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. El 13% de las mujeres en Colombia mueren por abortos mal practicados. Nosotras tenemos derecho a decidir cómo parir y si queremos parir. Yo paro por la desigualdad salarial porque siendo mujeres trabajadoras no tenemos nuestros derechos garantizados porque teniendo el mismo trabajo que un hombre ganamos 45% menos que ellos y trabajamos dentro y fuera del hogar. Yo paro en contra del feminicidio porque cada 26 horas nos matan solo por el hecho de ser mujeres. De camino a casa quiero ser libre y no valiente. Yo paro contra la trata de mujeres porque el informe global de la ONU del 2016 dijo que el 71% de las víctimas somos nosotras, mujeres y niñas. Yo paro para que el trabajo de las mujeres en el hogar sea reconocido como un trabajo. Los hombres usan su tiempo libre para desarrollar sus habilidades y su personalidad. Las mujeres usamos ese tiempo libre para trabajar en los oficios de la familia. Yo paro en contra de la violencia de género, para caminar libre por las calles sin recibir insultos o irrespetos y mucho menos sentirme amenazada. Yo paro para protestar en contra del acoso callejero y de las violencias cotidianas que debemos aguantar todos los días. Yo paro porque quiero que mis hijos y mis nietos tengan la oportunidad de tener una educación menos sexista y menos discriminatoria. Ah, y también paro por las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos que han caído muertas en medio del conflicto. Yo paro porque en el mundo todavía hay personas que creen que las mujeres somos seres inferiores, con menos inteligencia y que por eso merecemos ganar menos. Si no me creen, asúmense nomás al Parlamento Europeo. Yo paro porque más allá de todas estas teorías feministas radicales, hay una realidad que nos atropella. Hay millones de mujeres y niñas que no tienen acceso a educación, salud y que son víctimas de maltrato físico y psicológico. Es una oportunidad para unirnos y hacer ver una realidad que muchos ignoran todavía. Este 8 de marzo yo paro para que se respeten nuestros derechos como mujeres. Por todas estas razones, las mujeres de la redacción del Espectador paramos. ¿Y ustedes por qué paran? ¿Y ustedes por qué? ¿Y ustedes por qué? ¿Y ustedes por qué? ¿Y ustedes por qué? Gracias.